También invitamos al secretario de la Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Emilio Percival. Gracias, compañeras, 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 muchas compañeras, eso es muy lindo también, ¿no? Que sean mayoritariamente las compañeras las que forman parte de nuestras organizaciones y las que hacen estas cosas tan lindas, ¿no? Muchísimas gracias, Marta, por todo lo que haces y por esto. Muchas gracias por regalarle esto a nuestro barrio y haber sido, puesto la semillita para que crezca esta organización acá en Canuela. Así que muchas gracias, Marta. Pero la verdad que cuando uno ve el jardín, ve todo esto, mirá, yo viéndola desde la política de mercado, ¿no? Desde el mercado. ¿Por qué no contratamos un tazador para que tase todo lo que se hizo acá, no? Un tazador independiente, una inmobiliaria de acá de Canuela que nos tase todo esto. ¿Cuánto es el valor de esto que está acá? ¿Cuánto es el valor de eso que está acá al lado? Y veamos a ver cuánto puso el Estado acá. Porque yo estoy diciendo, yo sé lo que puso el Estado. Y la verdad que esto es muchísimo más económico que cualquier construcción que haga el Estado que no sea a través de una organización social como esta. Eso es, digamos, la primera cuestión. Y eso es gracias a que, gracias al empujo de Marta, gracias a que se ahorró cada peso, gracias a que cada peso está puesto acá, gracias a que los compañeros lo han hecho con un salario social complementario, si no lo han hecho, lo han hecho porque es parte, era algo para ellos, no estaban construyendo algo para ellos, no estaban construyendo algo para otro, algo para su comunidad, por eso que le han puesto tanto cariño. Y la verdad, ese es el primer valor. Si nos miramos de la economía de mercado, esto ha sido muy económico para el Estado, esta construcción. En segundo lugar, la función social que cumple. Si esto cumple una función social, es decir, ¿cuánto vale la neurona de otro pibe? La verdad que eso no tiene precio. Lo que van a hacer las compañeras acá. Hablábamos hoy de Montessori. Montessori, para que tengan una idea, esa es una italiana, que medía el cerebro de los chicos y cómo un chico bien alimentado, bien cuidado, bien estimulado sobre todo, cómo le crecía mucho más el cerebro, ¿no? Y eso le permitía más adelante resolver muchos más problemas y quizás ahí se perdió en esa mala alimentación o en ese mal desarrollo cuando era muy chiquito, se perdió un genio que la humanidad lo hubiera necesitado para resolver muchos problemas. Entonces, ¿cuánto vale? ¿Cuál es el valor de mercado de lo que van a hacer las compañeras académicas? ¿Qué valor de mercado tiene? ¿Cuánto vale para el Estado haber ahorrado muchísima plata en la construcción de un jardín? ¿Cuánto vale recuperar a nuestros pibes desde que empiezan a caminar, a gatear, o que están todavía en la cuna? Porque desde ahí es el cuidado. Hemos aprendido que hay que cuidarlo desde ahí para que el pibes tenga un desarrollo armónico y para que pueda desarrollar todo su potencial. Entonces, ¿cuánto vale eso para el Estado? ¿Cuánto vale eso para el mercado? Porque esos tipos después van a trabajar, van a desarrollar, van a ser parte del desarrollo de este país. ¿Cuánto vale para el país? ¿Vale lo que nos paga a nosotros en el potencial? ¿Ese es el valor? ¿Ese es el valor real del trabajo que hacemos nosotros? Nos dicen que ese trabajo no es genuino, ya hablábamos, que ese trabajo no es genuino, que vamos a ir transformando los planes sociales en trabajo genuino. ¿Más genuino que esto? Para mí es mucho más ingenuino, muchos trabajos que se hacen, que se pagan muchísimo y en realidad lo único que hacen es que, miren en Argentina, desde hace 50 años que no se genera trabajo lo que ellos llaman genuino. Desde hace 50 años. En el año 74, cuando estaba el peronismo, había 7 millones de trabajadores privados, que lo que llaman no es genuino, había 7 millones. Hoy hay 5.800.000. Eso es lo que ha generado esta política, este capitalismo, lo que ha generado en nuestro país. En aquel momento éramos 20 millones de argentinos, hoy somos 45 millones de argentinos. Hoy somos 45 millones de argentinos. ¿Dónde están los argentinos trabajando? Los argentinos están trabajando. Los que están esperando es que se los reconozcan. Que le digan, sí, esto es trabajo. Y esto es trabajo muy genuino. Es mucho más genuino que un tipo que trabaja por ahí en una empresa que en realidad lo que está haciendo es destruyendo trabajo. Miren, la primera empresa en Argentina históricamente ha sido YPF. Hoy ya no es más YPF. El primer empleador que era un supermercado. Históricamente fue YPF en el principio, fue rocarril argentino en una época. No, después fue YPF. No, después fue Carfú. Y ahora, la primera empresa argentina en valoración y la primera empresa en empleados es Mercado Libre. Es una empresa que destruyó trabajo. Y nos vienen a decir que eso vino a invertir y a generar trabajo. Destruyó trabajo. ¿Cuántos pequeños comerciantes que vendían electrodomésticos en los barrios se han destruido a partir de esta aplicación, de este sistema, de este capitalismo? En cambio, ustedes, donde no hay trabajo, generan trabajo. Donde parece que no hay trabajo, debajo de la alfombra que nos pone este capitalismo, hay gente trabajando. Perdón, no avancen, acá hay gente. Hay gente que trabaja. Hay gente que trabaja y que lo que necesita es la dignidad de ser reconocidos y es la dignidad de tener un salario digno. Pero eso no significa que no trabajen. Eso significa que hay un Estado que no los reconoce. Y es eso lo que nosotros llamamos la economía popular. Y esa es nuestra pelea. Reconocernos. Nosotros decimos últimamente que nos escuchan. Yo ahora puedo hablar por este micrófono y ustedes me escuchan. Que nos escuchan pero no nos ven. No ven que existe esta realidad. Siempre que hablan, hablan para esos 6 millones de trabajadores. Y los trabajadores en la Argentina somos 27 millones, compañeros. No somos 6. Somos 27 millones de trabajadores. Que algo están haciendo. Que algo nos estamos inventando. Que nos inventamos la organización para poder resolver nuestros problemas. Como resolvimos este problema de tener un jardín. Como queremos resolver el problema de la salud de nuestros compañeros. Con un poquitito. No sé, digo que con 4 escarbadientes los compañeros construyen estas cosas. No se crean que acá hay... No, como uno va a una gran obra y ve millones de pesos invertidos. No, no es eso lo que se invirtió acá. No es eso. Acá lo que se invirtió es amor, cariño. Mucho de lo que transmite Marta. Mucho de lo que transmite cada una de las compañeras que estoy acá. Que también quisiera abrazarla a cada uno de ustedes. Porque ustedes son las gestoras de esto. Son las dueñas de esto. Gracias a ustedes. Gracias a su oficio ha sido construido esto. Y han decidido construir su trabajo colectivamente. Que es el otro momento que tienen las organizaciones. Hemos decidido poner el granito de arena. Que venimos trabajando y que somos trabajadores. Que trabajamos todos los días. Y hoy lo ponemos organizadamente acá. Y por eso podemos construir esto. Así que compañeros, yo les agradezco muchísimo. Lo saben muchísimo. Creo que no hay otro camino que seguir construyendo nuestros propios trabajos. Que hacer visible esto. Que miren la política debajo de la alfombra. Que hay otra realidad. Que hay otro mundo. Que hay otro mundo. Que hay otro mundo. Es decir, que no puede ser que se haga política nada más que para el 20% de la población. No puede ser. Hay una gran mayoría que son trabajadores. Que trabajan en dignidad. Y lo que necesitan es que necesitamos tener productos sociales. Necesitamos tener obras sociales. Necesitamos tener vacaciones. Necesitamos tener un salario digno. Esas son las necesidades. Y no es un problema de mayoría. Y también necesitamos algunos elementos para tener mayor productividad. ¿Qué es lo que le da la organización acá? Le dio mayor productividad a lo que venían haciendo porque todos trabajaban acá. ¿No? Uno cuidaba a un nene de una vecina y le daba unos pesos. Bueno, hoy vamos a cuidar a los chicos acá. O se les dejaba a la madre. O buscaba la forma de resolver el problema del cuidado para poder trabajar. Bueno, hoy podemos dejar a nuestros chicos acá. Y sabemos que lo dejamos en una organización por responsabilidad. Que cada día van a estar mejor. No he visto jardines equipados de esta manera. No he visto jardines del Estado equipados de esta manera. No lo he visto. Soy honesto. No lo he visto. Porque esto está hecho con cariño y con amor. Y es para nosotros. Y lo vamos a cuidar encima. Lo vamos a cuidar porque es nuestro. Estoy seguro que lo voy a cuidar porque es Marta. El que rompe algo, a reponer. Pero al margen de eso, de que también hace falta, no hace falta organización y disciplina. Nosotros somos, sabemos que es así, que trabajamos con un sector que es muy difícil. Marta siempre viene, me cuenta lo difícil que es hacer las cosas. Porque sabemos que trabajamos con un sector muy difícil. Que las compañeras son las que más ponen el hombro. Porque tenía los compañeros, nos los mató, los guisos, nos mató muchas enfermedades. Que nos trajo también este capitalismo para entretenernos. Para que no pudiéramos todos. Nos trajo muchas enfermedades. Nos destruyó la familia, nos destruyó la pareja, nos destruyó montones de cosas. No, pero ¿saben qué? No nos quebró la voluntad de organizarnos y de volver a reconstruir un país diferente. Y acá, miren, el economista este, ya que amigo de nuestro ministro de Economía, un día me decía, estilos, me decía, miren, lo que ustedes hacen es como las bacterias en el queso. Infectan el queso del capitalismo y construyen espacios de aire. De aire puro dentro del queso. En ese queso vieron que tienen agujeros. Bueno, eso es lo que hacen ustedes. Y esto es eso. Es un espacio de aire puro dentro de este capitalismo horrible. Dentro de esta sociedad horrible en la cual nos toca vivir. Esta sociedad donde no genera trabajo hace 50 años. Donde había 5% de pobreza en el momento y hoy tenemos el 50. Gracias por multiplicarla por miento. Gracias por destruir el trabajo y los argentinos. Insisto, es necesario reconocer esto que hacen las organizaciones y verlo. Verlo, sentirlo, amarlo. Sentirnos parte de ese proceso. Así que yo les agradezco mucho todo lo que han hecho. Creo que esto es un inicio. Es un inicio. No sé. Acá no terminamos nada. Empezamos un proceso. A ver, viene todo el problema de meter a los pibes acá adentro y educarlos. Ese es un gran problema que van a tener las compañeras estas de Rosa. Me parece que van a tener ese problema. ¿No? Que hay que capacitarse. Hay que estudiar. Hay que buscar la manera de hacerlo. Hacerlo de la mejor manera. Porque lo hacemos porque son los chicos de nuestro vecino. Y insisto, que crezca la cabeza en los primeros años es muy importante. Es muy importante. Quizás nosotros no tuvimos esa oportunidad. Así que queremos que nuestros hijos tengan esa oportunidad de crecer la cabeza desde el primer día. Desde la cuna. Así que es muy importante su tarea. Así que a las de Rosa empiezo un desafío importante que tienen por delante para el barrio. Y les agradezco mucho por esa labura en esta dirección. Porque lo vamos a agradecer a todos los demás. Y a todos los demás para seguir construyendo esta hermosa organización. Seguir construyendo. Y bueno, ya está. Para donde mirás hay obra acá. Así que estamos construyendo. ¿No? Pero tenemos que establecer organizarnos mejor. Cada vez realizarnos mejor y mostrar mejor todo lo que hacemos. Porque esa es la única manera. ¿No? De que el Estado alguna vez nos reconozca y nos quede. Así que compañeros. Un abrazo muy fuerte a cada uno de ustedes. Un abrazo muy fuerte a cada uno de ustedes. Somos lo que hacemos. Y la solidaridad nos hace invencibles.